¡Buenos días, Kutubratillas! ¿Qué tal estáis, cositas bonitas? Bueno, nos veréis así, unidos Sin niña Y diréis, ¿dónde habéis dejado a la Chochi? A la Martín Pues, la Chochi está con mis abuelos desde ayer por la tarde Sí Porque decidimos ayer, pues, como tener un día de pareja, por así decirlo De cuando éramos novios, así, y nos dedicábamos unas atencioncitas, uno al otro, así ¡Ay, Kuchico, cuelga tú! No, cuelga tú Sí, pero sin colgar Pero sin colgar, porque yo no tenía móvil Teníamos WhatsApp Oh, no, 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 Messenger 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 en esa época Messenger tenía móviles Así que... Vamos a por ella, vamos a pasar primero por el centro comercial Sí Para comprar una cosita Porque sí, pues se ha portado bien, nos han dicho Sí, se ha portado súper bien, en plan de que no ha llorado Ni les ha armado jadeo a mis abuelos Ni nada de nada Y bueno, creo que esto también nos ha venido bien a nosotros, ¿no? No, el hecho de que... Nos ha venido bien hasta que ayer fuimos al Friday's y nos clavaron en la cuenta que nos clavaron Fuimos con unos amigos a cenar Con Roberto de Natalia, con unos amigos, ¿eh? Sí Con unos amigos Al centro comercial este que se encuentran en la SICA El Friday's Y fuimos al Friday's y, o sea, nada, cuatro hamburguesas Y cuatro alitas Cuatro refrescos Cuatro refrescos y un entrante que te entraban cuatro alitas 73, ¿eh? Pero bueno, 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 bueno Ahí estamos pensando Bueno, bueno, bueno Los primeros deprimidos en casa hasta que Jonathan nos empezó a contar anécdotas Nos empezó a subir en la moral Entre todos empezamos a hablar Y ya no vinimos arriba Y ya, y luego cuando antes de entrar en casa pues recordé lo que nos habían cobrado Es verdad, y lo que capullo cuando nos bajamos del coche dijo Estoy muy contento, ¿no? Iros recordando a casa que habéis pagado de 36 euros Por una hamburguesa Bueno Ay... Pues eso, que nos ha venido en realidad bien Porque necesitamos de vez en cuando esos momentos en pareja Necesitamos volver como a reavivar las pasiones que había en... ¿Cómo se llama? Cuando éramos novios, ¿no? Que eran todas las atenciones, el uno para el otro Y todo ese tipo de cositas Nos ha venido también bien La verdad es que por una parte echábamos mucho de menos a Martina Y era como... Pero teníamos prohibido hablar de ella Sí Eh... Pusimos una condición Y era que estaba prohibido hablar de Martina Durante los ratitos que estábamos juntos Porque... Si no sabíamos que nos íbamos a poner tontorrenos Nos íbamos a poner tristes Y no era plan Así que... Bueno, que... Yo creo que sí que nos ha venido bien Y que hacer esto, pues yo qué sé No digo todas las semanas Y a lo mejor todos los meses tampoco, pero... ¿Una vez cada tristes? Sí Está bien Está bien Así que nada, que... Vamos a irnos al centro comercial Antes de pasar a por la nena A ver si vemos alguna cosita para él Estamos aquí en el Carrefour A ver si vemos algo para Martina Y ahora la ha dado por la patrulla canina Aunque Martina tampoco es que los dibujos los haga demasiado caso Se aburre enseguida Estos muñequitos le dan miedo a Martina Se ponen a... Se ponen a llorar Le asustan Ay mía las mochilas Pero no hay No hay las de la chica Es que queremos esta mochila Pero... No está la de la chica Jonathan La teníamos que haber comprado ayer cuando la vimos Maldito seas ¿Eh? Porque la voy a llevar colgada Que son súper caros los peluches Yo no sé en qué piensan Súper caros 22... 30 euros un poco yo Es que así no hay manera de que los niños jueguen Son súper caros las cosas Yo no sé Los niños no pueden jugar Madre mía Es que me parece una pasada Las niñas ya no comen chuches 36 euros un juguete Un muñeco Y el Jenny dirá ¿Pero qué muñeco? De Pac-Man Bueno cuchupletillas Pues estamos en busca del regalo para Martina Pero... Es que está todo carísimo Un muñequito pequeño 20 euros Es que es una pasada O sea una pasada Así que vamos a ir a una tienda de juguetes Que hay aquí fuera A parte del Carrefour Y a ver si ahí vemos algo Nos da todo el sol Por eso estamos así como chinicos Así con los ojos Bueno que ya tenemos por fin Regalito para la peque Me enseña la bolsita Ay yo creo que le va a gustar mucho Le va a hacer mucha ilusión Seguro O va a pasar a ignorarlo Que es la otra opción Estoy deseando a llegar a casa Y mis abuelos y vete Tiene una chuchancito La verdad O lo mismo va si ella se va corriendo por otro lado Ya Es que yo la he hecho mucho de menos Pero es que Martina Es una niña que no extraña En plan La dejas con Natalia Con nuestra amiga Natalia Te vas Como yo hice el otro día Porque Fui a por pañales A casa Y no lloro En plan Me da igual Se queda con mi abuela y no lloro O sea Es una niña Que aunque esté todo el día con nosotros Porque no va guardería No va tal Porque Pero no extraña a nadie O sea Es una niña muy social La verdad La verdad Así que La verdad es que lo estoy echando mucho de menos Pero se me ha enganchado de mirada Está también Corilla Pero no se me ha levantado Porque cuando se me ha dado de frío Y ya le he puesto el pe... Ella la piruleta ya es feliz Espera Toda la piruleta ¿Qué es? ¿Qué es? A ver Sácalo Ay Dame esto Dame esto Dame esto Sácalo Sácalo Ay 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 Vamos a llevarla al parque un rato Porque vamos a comer en la casa de mis abuelos Pero Tenemos que ir ahora por un pollito asado Así que mientras, haciendo tiempo Vamos a llevar al parque a Martina Martín, mira a Pepa P Dile a Pepa Allá, Pepa Venga, que el parque está por ahí Por ahí ¡Hala! Y el parque, ¿no? Por aquí Vamos, una Dos y Venga ¡Bien! Ha estado muy práctico para que los niños puedan subir Venga, Martín Ya sé, Martín ¿Vas a atar todo o no? ¡Ay, ay, ay! ¿Tú no te rías? ¡Lindita! Me gusta cuando bajas Por ahí no Martina Por ahí no Que se va a tirar la nena No prendí a rat No prendí a rat No, no, va para acá, ¿eh? Una, dos y... ¡Tres! ¡Uy! Y esa música ¿De dónde vendrá? De la fuente ¿Eh? De la fuente Martín, baila ¡Olé! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Ore de Peppa va a llegar hecha una guarra! ¡Recha unos zorros! ¡Ore de Peppa no! Va a llegar guarra, ¿eh? Va a llegar suciao No va a limpiar Porque entre el parque Y lo que le estáis dando eso La nina y tú No es normal Tú peor que la niña ¿Cómo hace el cerdito? Bueno, cuchufletillas Hace un buen día increíble Pero increíble O sea, hace un sol, una temperatura buenísima Y de verdad, o sea, tengo un sueño, un cansancio Es horrible porque Al día nos acostamos a las 5 de la mañana Nos hemos levantado súper pronto Nos hemos levantado A las 9 y media Para empezar a hacer cosas Y venir a por la niña Y tengo unas ganas de Coger, como tengo todo hecho Y la niña se ha despertado también prontito Nos vamos a echar una siesta cuando lleguemos a casa Que va a causar furor Porque tengo un sueño Y un cansancio increíble O sea, casi que es peor Salir por ahí toda la noche que tener un bebé Y ahí está el Jonathan Ya soy mamá pi Te estás poniendo pepa Es increíble lo que vale Un muñequillo de esos, ¿eh? Es una estafa Está muy bien, está muy guay Sí, Martía no lo suelta, la verdad Que pensaba que iba a pasar Hola, qué bonito Martina, Marti Martina, Marti En Carrefour Le compré estas alpino Que son las alpino baby Que son adaptadas para el niño Porque tienen lo de la punta gruesa Es triangular Colores vivos Y no manchan Y están genial Para el desarrollo pedagógico Y encima te incluyen Cinco ejercicios aquí Que puedes empezar a hacer Con ellos Básicamente todos tratan de enguarrinar todo Todo lo que pillen Hojas Camisetas En fin Todo lo que tengas por casa Que no te vale Pues todo eso puedes hacer No, pero esto no, hija Que lo quiere leer mamá Esto no, esto no Mira, que te ayuda mamá Mira, vamos a pintar el vestido De la princesita Así Así Muy bien Muy bien Mi amor Hola Ahora en verde Mira, yo pinta la hermanita En verde En verde 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 Lo que le está costando Empezar a hablar a esta niña Verde 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 Solo sabe decir caca Caca ¿Ves? Caca Guapa 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 Toma, ¿quién es? Pero con el morado no pinta Solo lo tiene en la mano Nene 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 No No Caca No, no, no Qué bien Te pintas ¿Te gusta ver cómo pintas? ¿Qué te parece? Bien Te cuento mi historia, mira Aquí estás Había una vez un niño manco Empezó a llover Se metió en una cueva Vinieron otros dos ositos Se metió en otras dos cuevas Y todos estaban en la misma cueva Y la matina rompió el pollo No, no No, no Tienes que más Vendo Series Y ahora vas a ver Y ahora ves que me ha sorprendido lo bien que coge la bicuza ¡Mira qué bonito! Mira, mira qué bonito en rosa. ¡Rosa! Me pita en rosa. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Limpiate, Martina! Puso a los animales alrededor de la guina real, el gato, el topo, el elefante, los crecieron, un gran guarrón, y otra voz. Los picos, estando el cocorino y el huracupán, los pequeñas serpientes de la guina real. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Te lo pones tú. Ahí te lo pones. Joaquín, mira. Bueno, cuchibletillos, pues ya estamos haciendo la comida. Vamos a comer tanto Jonathan como yo como Martina espaguetis. Lo que pasa es que el sofrito nuestro va a llevar carne picada, chorizo, salchichas, bacon y tomate. Y la de Martina solo va a llevar carne picada y espaguetis con tomate. Así que vamos a ver si ya se acaba de hacer y ya pues comemos. ¡Está bueno, mi amor! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Estás comiendo muy bien? ¡Qué bien está comiendo mi niño! ¡Muy bien, mi amor! A ver, que te ayude a mamá. ¡Bien! ¿Cómo es la canción de... Yo tengo un tallarín y otro tallarín que se mueve por allí, que se mueve por allá? Bueno, con chufletillas, pues ya es bastante tarde, ¿eh? Mira, me he liado a recoger y hacer cosas que tenía que hacer y son las 2 de la mañana, casi en punto. Como veis, ya tengo el foco, que me va a venir perfecto para grabar sobre todo, porque muchas veces Jonathan y yo queremos grabar retos o chayens o cosas así por la noche cuando ya Martina está durmiendo. Y no podemos porque la luz en nuestra casa, como ya sabéis, es fatal, ¿no? Lo siguiente. Así que hemos tenido que comprar un foco, pero no tenía la bombilla y ya la he comprado. La he comprado de la luz esta que es... ¿Luz? ¿Cómo se llama? ¿Luz clara? Luz blanca, vamos, que es una luz blanca, no es como la luz cálida que suele ser más tirando amarillo. Y creo que se ve bastante bien. Bueno, nada, me voy a ir a dormir ya porque mañana tengo que madrugar. Bueno, Martina y yo tenemos que madrugar porque tenemos que ir con mi abuela a hacer unos papeleos. Mañana os cuento porque de verdad es un día tremendo. Y nada, también quería daros mil, mil gracias porque ayer por la noche llegamos a los 28.000, o sea, es muchísimas personas. Y todo el amor, todo el cariño que nos desprendéis, todo el apoyo, es que es increíble, de verdad. Intento contestar siempre que puedo a todos vuestros comentarios, aunque a veces me es imposible porque el tiempo, las circunstancias a veces me lo impiden. Ojalá tuviese más horas al día, pero de verdad, o sea, me faltan, me faltan. Y así que hoy vamos a hacer también un repaso de saluditos por Snapchat, que sé que os encanta. Y me habéis mandado un montorazo. Así que vamos, vamos, vamos a ver lo que me habéis mandado y a veros. Hola, bueno, os mando un saludo a Tamara, a Johnny y a Martina. Os cuidéis, os sigo desde hace un año, os quiero. Oh, qué bonita, muchísimas gracias Vicky, eres un bomboncito. Y un saludo y muchas gracias por formar parte de esta familia de cuchufletillos. Buenos días cuchufletillas, un saludo a Tamara, a Johnny y a Martina, un besazo. Os quiero, me encantáis. Ay, pero qué guapa Anastasia, eres súper bonita. Oye, yo luego le digo a Jonathan que le habéis nombrado, eh, a tanto a Vicky como a Anastasia. Bueno, aquí queda grabado, así que se lo voy a poner. Que a él le hace mucha especie de ilusión. Ya, bueno, solo quería pasarme por vuestras notas para mandaros muchos besitos a Jonathan, muchos besitos a Martina. Un besito para Martina. Un besito para Tamara. Un besito para la abuela de Tamara. Y un besito para la abuela, porque también quería salir en el vlog. Y bueno, ya me despido. Un besazo desde Madrid y vivo muy cerca de tu pueblo. Y a ver si nos vemos. Pues muchísimas gracias, Arantxa. Esto se lo pongo tanto a mis abuelos como a Martina como a Jonathan, ya veréis. Muchas gracias por acordarte de todos, eres un amor. A Martita. Hola, Tamara, Joni y Martina. Me encantáis y me alegraís los días. Y creo que sigáis subiendo vídeos. Muchísimas gracias, Martita de Valladolid, que eres un amor y que me alegro de que te guste el canal y de que nos veas con tanto cariño. Hola, Cuchublecillas. Hola, Joni. Hola, Tamara. Hola, Martina. Nada, que quería saludaros y desde aquí desde Madrid. Y nada, decirte que tengo también una página de YouTube para que también la veas y demás, que yo también soy mamá adolescente y por primera vez. Anda, mira, pues mira, podéis pasar por su canal, aunque no ha dicho cuál es su canal, cómo se llama. Pone que se llama Jenicita, así que Jenicita, un saludo muy grande. Muchísimas gracias por vernos con tanto cariño. Pon en los comentarios cuál es tu canal, porque de verdad, como no lo has nombrado, pues no sé cuál es. Me encanta vuestro canal. Un beso muy fuerte para ti, para Martita. Buenas tardes. Nos digo gracias por hacerme feliz todos los días con vuestro vídeo y que muchísimos besitos a ti, Tamara, a Jonathan y a Martino. Pues muchísimas gracias tanto a Sarai como a Sara, que han sido las dos últimas que nos han enviado vídeo, que soy un amorcito y que muchísimas gracias por formar parte de esta familia de cuchufletillos. Y vamos a ir con la última, aunque me habéis enviado un montón, un montón, un montón, un montón, un montón. Pero mañana intento seguir abriendo para que vayáis saliendo todas, poco a poco. Un besito para Martina, para Joni y para ti, que me encantan mucho vuestros vídeos y que nunca dejéis de hacer vídeos. Eres muy guapa, eres muy guapa, Paola. Muchas gracias por vernos con tanto cariño y tanto amor, que eres muy bonita. Y nada, que muchas gracias por enviarnos un saludo. Todos estos saludos os voy a enseñar también a Jonathan, que creo que todas habéis mencionado ya. Jonathan ya se va a poner muy contento. Y nada, cuchufletillas, yo ya me voy a ir despidiendo. Mañana seguimos abriendo Snapchat para que vayáis saliendo las que todavía no habéis salido. Y todavía me podéis enviar vuestros saludos por Snapchat, ya sabéis, mi Snapchat es Clarice Canal. Así que nada, que muchísimas gracias. Por cierto, casi, casi seguro, dentro de muy, muy poco, de verdad, tener paciencia, porque dentro de muy poco vamos a dar una mega, hiper exclusiva. Pero la quiero dar junto a Jonathan. Y nada, pues, que estoy... Me podéis ver que estoy muy contenta, por cierto. Ya he decidido qué crema voy a comprarme para los granitos, porque creo que ha ganado por mayoría absoluta entre todas las cuchufletillas que me enviasteis un montón, un montón, un montón, un montón, un montón de cremas y de consejos que vosotras utilizáis, por las que tenéis también el mismo problema que yo. Y me ha servido mucho de ayuda, así que muchísimas gracias, de verdad, porque no me esperaba que me fueseis a contestar tantas y tantas con el mismo problema que yo. Así que nada, que me enrollo muchísimo, muchísimas gracias por estar ahí. Un besote muy, muy, muy grande y nos vemos mañana en el próximo vlog. ¡Mua! 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 ¡Mua!